Griten soldados, peleen soldados Hola a todos, ¿cómo están pendejos? Soy Jugador Criticom Estamos en la reacción y crítica al capítulo número 16 de Shindeki no Kyojin de la tercera temporada Y sí, los que vieron el avance son... madre de peñonito Es que no me puedo controlar, hasta traje una toalla por si sudo Ya que este capítulo promete ser brutal Así que antes de empezar, quiero hacerles recordar que para que sean los primeros en recibir todo mi contenido Solamente deben suscribirse al canal y activar la campanita Así de fácil van a ser los primeros Y ahora quiero mandar saludos a mis muy pero muy rejetes pendejos amigos de YouTube, Facebook y Twitter pendejos Esto se va a descontrolar, diablos, diablos, llegó el día Y disculpen si no puedo pronunciar bien las palabras, lo que sucede es que recién me han puesto los fracques Y me estoy acostumbrando poco, poco a poquito A Marisa Cortés, voy a extrañar a tus vecinos evangélicos ¿De qué habla Marisa? Mis vecinos están justo ahí Hola vecina A Diego Benito, Shindeki no Kyojin se ha convertido en el mejor anime de la historia Así de simple A este punto, yo también lo estoy empezando a creer A Gerardo Flores, solo queda agradecer a Dios por estar con vida para ver este capítulo Adiós a Zen Chan, pendejo, a Zen Chan No, no, no vecina, no, no Y a Manuel Canto, saludo jugador Grita Shinzo, wow, Sasageyo, Sasageyo En su pinche corazón Hoy más que nunca deben dar su corazoncito a Erwin Por favor, Sasageyo Esto, esto va a ser histórico No, no jodan, esto va a ser histórico Ya empezó y miren toda esa destrucción ¿Qué le pasa a ese idiota? Se volvió loco Krillin Un poco menos de volumen Pobre cabeza de Coco Demasiada presión Incluso para eso es bueno tomando decisiones Cabecita de Coco Dios, estoy temblando Dios, estoy temblando Para mí lo peor que pasaría es que acá es en el capítulo Cuando Erwin va con los caballos Dependemos de ti Cabecita de Coco Vamos, vamos al opening No, vamos a... No tiene pelotas, sí, no tiene pelotas Tengo que apagar esta pendejada Ya está lanzando piedrones Wow Cuánta muerte Ya, ese sonido asusta Cuánta muerte Menos volumen Menos volumen Disculpe que no pueda reaccionar Pero es que esto Ese ya está muerto Nomás no le han avisado Diablos Diablos, miren eso Todo Es una cantidad ridícula de muerte Me he quedado sin palabras No, no mames Esto, 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 esto O sea, Levi siempre quiere proteger a ellos Su nivel de jodidos es impresionante Él solamente quería ir al sótano Qué escena No jodan Qué escena fue la de la A los miércoles Vamos a ver Demuestra quién manda Le vale un bergamo a Bertolt Obvio Me gusta bastante el sello que tiene Jan Es que ahora Jan está tomando el control de esto Sin joda Jan Es el que tiene De los mejores seiyus Es un puto buen líder Dios Hasta el momento está brutal esto En todo sentido ¡No lo va a tumbar, Krillin! Lo va a mandar a volar Tremendo gol Voy a luchar con el titán Dijero ¡Uy Dios! ¡Esa cara! O sea, más jodidos No pueden estar Así de simple Diablo Jan Diablo gordo Cara de caballo Mi casa dispara Qué tremenda No, no Miren eso Por Sen-chan Miren eso Diablo Jan Diablos No, no le pueden hacer nada Pero qué cojones Que tiene Jan Para encarar al titán colosal Mi casa Mi casa Mi casa Mi casa No Puto Reiner Pinche traidor Y este sigue masacrando a la legión Qué basura que es O sea, el aire ya es sangre O sea, solo miren esa escena Un poco más de volumen Menos porque me meten el copyright Es una situación desesperada Está bien Está bien Ya Ya no hay más salida Para no sacrificar a otros Pensé que yo era uno No fuera a tener sentido Si hablo Su explicación Me llega más Que en el anime Que en el manga Es que es por Riseyu Digo, qué onda Es una hora No puede ser Esto ya es magistral Ya Creo que no sobrevivirá Andrade Lo sabías Erwin Lo sabías Todo es por el sótano Solo el puto sótano Conversan Y le vale madre Lo que están destruyendo Tiene que estafar A la legión A los reclutas Tiene que renunciar A su puto sueño Ya está Es la primera vez Que veo tan acabado A Erwin Era el sueño De él y su padre Él quiere cumplir Ese sueño O sea Así No importa Cada uno Tiene algo egoísta Con los corazones Está sabio Es que Es que Es que la banda Suboja Todo La escena La animación Abandona tu sueño Y muere Al infierno Al infierno Yo mataré El titán Vamos Vamos Este ya es de los mejores capítulos Que ha Que ha habido Que ha habido Que ha habido Mi madre Mi madre Mi madre Santa madre Peña Nieto Está en 13D Carguemos contra el titán Ves Naturalmente Todos están asustados O sea Unos no Cabeza de hongo También está ahí Más 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 volumen Más volumen Más volumen A la chingada De copyright Más volumen Que tremendo Lo siento Está vomitando Es que van a morir Todos esos Vamos a morir Escuadrón suicidial Al bergamo Ese es Estoy sudando horrible Estoy sudando horrible Disculpen Disculpen Que sea así La cara de cabeza De hongo Así así Yo también doy mi vida Mi corazón Y todo Discurso De discursos La mierda Todo Yo también Voy Griten Soldados Pelé Soldados Y ahí Se nos fue Nuestro comandante No me voy a recuperar De este capítulo Tan fácilmente Te odio Te odio Te odio Ya viene Levy Héroe Esta es la clase De episodios Que quiero repetir Una y otra vez Yo lo dije En una parte Creo de la reacción Que si terminaban Justo cuando Erwin Va con los caballos Probablemente Me iba a enfadar Porque iba a ser Como que Hey Justo en ese momento Lo cortan Pero también Pasan en el manga Creo que Acaban con esa Última escena En el manga Pendejos Y aquí también Lo hacen en el anime Así que No me molesta Tanto por eso Pero Lo principal Por la La principal razón Por la cual No me molesta Es que este capítulo Fue tan bien llevado Y nos llevaron Al clímax Cuando Erwin Dejúlme Estoy con la palabra Entrecortada Cuando Erwin Empieza a dar Ese discurso Re épico Discursos De discursos Es la clase de discursos Que hasta Que te convencerían A ti Para ir a la Pinche guerra Es que Tenía que dar Esa clase De discursos Para que Como mismo Erwin Dijo Estafara A estos jóvenes Y vayan A morir Para que Levi Tenga una oportunidad De acabar Con el titán bestia Este es probablemente Uno de los mejores Capítulos Y por qué no decir El mejor capítulo De Shingeki no Kyojin En el anterior Dije casi lo mismo Dije que Era entre los mejores Que había Shingeki no Kyojin Y ese Pendejos Continúa De igual De magistral Miren La animación Es sublime La banda sonora Cuando Erwin Da su discurso Te pone la piel De gallina Y el seiyu El trabajo de seiyu También hay que ahí Alabarlo El trabajo de seiyu Y de Erwin Es impresionante O sea La forma en la cual Grita Avancen soldados Griten soldados Hasta me hizo gritar Podría continuar Con esta crítica Y seguiría Alabando Y alabando Y alabando Y alabando Al capítulo Y no me cansaría El principio Fue como que Aterrador Porque Esa banda sonora Cuando el titán bestia Empieza a tirar las piedras Y vemos a Levi Pendejos Como reacciona A tanta masacre A tanta muerte A tanta sangre Pendejos Era demasiada muerte Diablo Pobre Levi Ya Hasta Levi Se sorprendió De tanta muerte Y también a Jan Jan se la estuvo rifando Ya que Armin Se estaba como Recuperando Pensando algunas estrategias Y Jan estaba Tomando liderato Yo también sigo pensando Que Jan es un liderato Pendejos Y esa escena Donde vemos a Jan Encarando al titán Colosal Santa madre Peña Nieto Que tremendo Pero que tremendo huevos Listo Pendejos Este capítulo Es la clase de episodios Que ponen a los personajes Contra las cuerdas Que ya no tienen escapatoria Y vemos al final Hay una luz de esperanza Que es Erwin Yendo Con todo Con todo Los reclutas Contra el titán bestia Así que A este episodio Yo le voy a poner Sus seis estrellas De magistral Es igual O se podría decir Incluso superior Al anterior Y lo mejor de todo Es que Es que Lo mejor Lo mejor Está por venir No me mamen Esto sigue Y sigue Y sigue Y sigue Estamos siendo testigos De uno de los mejores arcos En la historia Del anime Y ni siquiera siento Que ya me estoy arriesgando En decirlo Así que pendejos No se olviden Darle su manita arriba Al video Te estoy temblando La chingada Comentar Cuál fue tu parte Favorita De este episodio Opina Si tú también Le entregarías Tu cocorito A Erwin Con tremendo discurso Y comenta Si también crees Que este Se está volviendo Uno de los mejores arcos En la historia Del anime Y tampoco te olvides Compartir Este video Todita Pero soy Titititititas Tus redes sociales Soy Jugandor Criticón Muy feliz Y nos vemos Nos vemos Nuevamente Pendejos Muy feliz Y un poco triste Por lo de Erwin Pero Santa madre Peña nieto Que épicos Pendejos Que en la cuenta de tres Entreguemos nuestro Cocorito A Erwin Hay que hacerlo Se ve sin joder Hay que hacerlo Gritando Shinzo Wasa Saga Yo en la cuenta de tres Uno Dos Y tres Shinzo Shinzo Wasa Saga Yo pendejos De su pinche Pero su pinche Cocorito A Erwin Tengo que ver la escena No jodan Tengo que verla otra vez Avancen soldados Griten soldados Peleen soldados A la chingada Me voy a la guerra